Sabemos que dice la Biblia que los que aman a Dios, dice que todas las cosas sobran para mí. Quiero que usted me regale dos minutos únicamente, yo sé que el tiempo va avanzando, yo quiero quitar el tiempo a la Palabra de Dios y al protocolo que se ha diseñado para este día, gloria a Dios, pero este es un día muy especial. Este es un día donde venimos nosotros a celebrar a la casa del Señor. Pero este es un día también donde estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano, mi pastor, mi amigo, nuestro hermano Esteban Daniel 1, gloria a Dios. No puedo pasar este día sin desearle públicamente que el Señor lo siga bendiciendo de una manera especial. Pastor, lo amo, lo quiero con todo mi corazón, una persona muy especial para mí, para mi familia. Y cuando hablo de él, hablo también de su familia, gloria a Dios. Porque sabemos que la familia ha sido un apoyo. Como líder de esta congregación también, por la voluntad de Dios, déjenme decirles que no hubiera podido llegar a donde estoy, sino primeramente por Dios y por la ayuda y los consejos y la guía de nuestro pastor. Sinceramente Dios lo ha puesto en mi camino y en mi familia y he sentido la bendición de parte de Dios por medio de su vida, pastor. Aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que Dios lo ha puesto en sus manos y hemos sido bendecidos por medio de Dios. Y sabemos que, yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que en este transcurso de todos estos años han venido luchas, han venido pruebas, han venido tempestades, gloria a Dios, pero el Señor ha estado contigo. El Señor ha dejado victoria, gloria a Dios. Y no importa lo que se vaya a levantar, porque diariamente enfrentamos batallas. Pero sabemos que, así como estuve, dijo la palabra de Dios, es decir, le dijo el Señor a Moisés, así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Y esa es una palabra que debemos de tomarla como congregación. Pastor, he mirado sus labios, no hay lugar con la congregación. He podido mirar momentos difíciles. Y lo que yo le puedo decir, de lo que yo he podido percatar, que el corazón de un pastor no es el corazón de cualquier otro. Los pastores lloran, los pastores sufren, los pastores tienen momentos difíciles, gloria a Dios. Por eso nosotros como congregación estamos en la responsabilidad, primeramente delante de Dios, de apoyarnos, de seguir su liderazgo, de confiar en ellos, porque sabemos que Dios lo ha llamado. Si Dios lo tiene aquí, lo ha podido más sostener por todos estos largos años, sabemos que Dios lo ha llamado, Dios lo respalda. Nosotros como pueblo de Dios lo que tenemos que hacer es dejarlo guiar, primeramente porque Dios guía a la cabeza, primeramente. Señor le bendiga, yo bendigo la vida del pastor en este día, que el Señor derrame aún más bendiciones de las que ha derramado, que esa luz que Dios prendió en su corazón se convierta en una antorcha gigante, gloria a Dios, que la que puedas alumbrar a multitudes. Que todo lo que Dios le ha dicho en su vida y en la vida de su familia se haga realidad en este año que estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, de Dios. Sabemos que Dios está involucrado en el asunto, como decimos nosotros. Y si Dios está involucrado, lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer. Yo les invito, yo les animo a que los unamos como congregación, los unamos fuertes, gloria a Dios, porque como pueblos estamos unidos, somos fuertes. Pero si los desunimos, pensamos uno a otra cosa y otros otras, seguramente vamos a ser débiles. Pero Dios nos ha mandado a unirnos. Dice la Biblia que el que no apunta, desparar para nosotros. Los que estamos aquí somos de los que apuntamos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea para Dios. Dios lo bendiga y el eterno. Y que la bendición del Altísimo, el eterno, sea la realidad en la vida suya y en la familia. Hasta aquí mi parte.